el diputado y luego poner el diputado del oscar de este año más peliculero ay dios mío no me digas tú que se puso malo tiene intensidad más peliculero enseñó el botello para que fueron a protestar no tengo las imágenes por favor las imágenes de los ataques primero fue la vida primero este diputado fue letrero hizo un show porque tenía un letrero que me comieron a mí las redes sociales dije que yo tengo mi vida resuelta y que por eso yo no apoyo la fp eso tiene nada que ver con el bucal sonido y ser peliculero yo no voy con eso entonces yo no voy que le dieron un pase que me dieron como la que se llama lanzaron varias bombas lagrimógenas y el señor parece que sé que estaba cerca se puso mal y lo llevaron a ambulancia porque son gente que no no aguantan una bomba tiene que tiene como la comida el agua y en el liceo para la la bomba y ese señor una bomba para mil gente tiran y se puso tan malo pero tiene el vídeo yo te esperaba de vídeo no hay vídeo y si peinando no consigue vídeo que cancelarlo y está trabajando el que ha seguido no es malo malo de feinando ahí es malo y malo de feinando por qué dime tú en la red social de la pregunta pero está vídeo está vídeo aunque el punto está neto que le gusta demasiado es como que se estaba poniendo como muy peliculero no pero yo vi un vídeo que si fue debe estar ahí está ahí está ahí está ahí está ahí póngalo póngalo eso es un velorio eso es gracias a n7 pueden ponerle un cuadro pequeño por favor ok de todo el retorno el retorno por el grito porque todo el grito de retorno jajaja ay Un minuto donde supuestamente el diputado Pedro Botello fue agredido, eso en la Romana, tras encabezar una marcha de protesta. La información no está documentada totalmente, pero hasta el momento estas son las imágenes que compartimos con usted. Repetimos, esto sucedió en la Romana. Mira, mira la camisa. Ahora, ¿qué lo que dice? 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 Que en el estado de emergencia también quiera cercenarse, quiera coaltarse la libertad de expresión, que no es un derecho que está supeditado a la limitación. La libertad de expresión y difusión del pensamiento no puede ser vulnerada en un estado de emergencia, como tampoco la vida, como derechos fundamentales. Rechazamos la actitud y mañana solo esperamos que la policía nacional, su director general, el general Aldrin, desmonte la decisión brutal, la decisión arbitraria de repeler a grupos de activistas que solamente están manifestándose pacíficamente en frente de las AFP. De manera que mañana a las 9 volvemos a la carga y ni las bombas ni los disparos pararán en esta lucha. ¡Gracias! 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 Mañana hay que buscar el homérico chino ahí, para pasar, porque si le dio un ataque con una bombita. ¿Eh? ¿Cuántas bombas aguantaste tú, mi hijo? En el silo, Pepi. En el silo, Pepi. Eso era cinco bombas. ¡Saludos al medio! Que siempre nos voy a los dos de Nueva York. ¡Saludos! Mío personal, primo mío. Tanta bomba que aguantó. Y uno salía mejor... No, no, a mí me gustó porque él está... Como tú... Con tus noticias te murió alguien, y tú estás así de granado de camisa, y tú estás como... Como de libre y gala. Señor, le voy a decir algo, no se dejes de engañar. Eso es sonido. Eso es utilizarlo a ustedes, material político. Todos sabemos lo que está pasando con la AFP. Pero, señores, ya falta poco para que la economía se retebrezca. Ya ayer la banca entró, ya todo el mundo está entrando, ya todo el mundo está vendiendo en la calle. ¿Por qué quieren la AFP? ¿Para qué ahora? Y quíllense conmigo. Hagan lo que ustedes quieran. Coméntenme mal. Díganme lo que ustedes quieran. Hagan lo que ustedes quieran. Se me importa, como dice Cardifla. Se me importa. Ya eso ya, señores. Ya la economía se está retableciendo, señores. Hay que decir la verdad. Eso es sonido. Eso es sonido. Aquí, allá, en Marte, en China, en Júpiter, en Plutón, en todos lados. Eso es sonido. ¿Quieren para que él se vea? El salvador de los cuartos de la AFP. Y que diante su hermana, y toda la vaina. Es para eso. Y ustedes creen, y porque están en política, porque es diputado, y también está, y es lo que se está eligiendo. Eso es para política. Más nada de ahí. Política. Eso de los fondos de pensiones. Olvídense de eso. Olvídense de eso. Eso no va a pasar de ahí. Ya se negó y ya. ¿Qué vas a hacer con marcha? Nada. Buscar sonido. ¿Para qué? Para ganar voto ahorita. ¿Para qué es eso? No hay otro. No hay otra excusa. No hay otra razón. ¿Quieran comerme en las redes sociales? Se me importa. Díganme lo que ustedes quieran. Poner la verdad. Eso es sonido. Y denle un Oscar al hombre. Peliculero. No. Las películas son las que andaban...